Informador Turístico nos comenta que en este periodo de Semana Santa los visitantes batallaron para encontrar estacionamientos para sus automóviles. Asimismo, los turistas que no contaban con reservación se les dificultó encontrar hoteles disponibles ya que la mayoría tenían reservadas sus habitaciones con días de anticipación. Menciona que en esta temporada vacacional fue notable una mayor afluencia de turistas extranjeros que nacionales. Pues a diferencia de años anteriores fue un poco más baja, desafortunadamente no tuvimos la capacidad suficiente para darle el buen servicio al 100% al turismo que llegó. Pues desafortunadamente creo que estacionamientos fue en lo que más se batalló con el turismo y el hospedaje. Desafortunadamente también la abundancia de las reservaciones hizo que las personas que venían de imprevisto batallaran un poco más. Pues ya de últimas desafortunadamente tuvimos que por una parte tirar la toalla porque sí fue exagerado el turismo que llegó en carro y desafortunadamente los estacionamientos fueron muy pocos y los estacionamientos en los que sí podía haber lugar, no hubo manera de entrar por las procesiones, el cierre de las calles y eso nos afectó un poco más todavía. Esperemos que sí pueda haber un poco más de estacionamientos para poderle brindar un poco más y mejor servicio al turismo. Sí, creo que en esta Semana Santa hubo un poco más de turistas extranjeros que nacionales. Pues a partir del lunes todavía hubo mucha entrada de turismo nacional, el día de ayer ya bajó y hoy esperemos que mejoren las cosas porque sí esta semana se ve un poco más tranquila que la semana pasada. Pues nosotros tratamos de darle el mejor servicio al turismo porque desafortunadamente, como muchos lo saben aquí, la afluencia económica es un poco baja y tratamos de hacerlo mejor con el turismo para que se vaya contento, regrese y más que nada nos recomiende. Afortunadamente en esta semana que pasó tuvimos muy buen trato con el turista y se fue contento, más que nada porque vienen a conocer y si nosotros le damos un buen servicio pueden volver a regresar. Recomendar todo porque tenemos una gran, una muy rica y abundante sala de cosas para conocer desde los museos, el Cristo, la mina, el teleférico, incluso Atzala, Iscatiopan, o sea son lugares que a lo mejor no corresponden a la ciudad de Taxco pero también son un gran atractivo para que de principio lleguen a la ciudad y puedan pasar a conocer Iscatiopan, Atzala, muchas cosas, las grutas de Cacahuamilpam son mundialmente reconocidas. Tal vez desagrado porque como lo mencioné anteriormente, pues sí tuvieron que batallar un poco en cuanto a estacionamientos y hoteles pero de ahí en fuera creo que el turismo se fue muy contento esta semana y desafortunadamente también nosotros no valoramos las cosas que tenemos en el país, que tenemos unos lugares tan hermosos en nuestra República Mexicana. Esperando que en un futuro se pueda contar con un mayor espacio para estacionamientos y con ello brindar un mejor servicio a los turistas que nos visitan en las diferentes temporadas ya que son parte importante de la economía.